El sistema importante del patrimonio agrícola mundial creo que eso es algo muy importante de que se reconozca el trabajo que se ha venido haciendo por nuestros antepasados gracias a eso en este momento creo que se sentirían orgullosos y volverían a nacer porque saben que hicieron un buen trabajo y nosotros como campesinos, hijos de campesinas estamos siguiendo ese ejemplo para que se reconozca ese trabajo tan importante que ha sido en nuestros antepasados La milpa maya es una forma de producción, sí, pero lo que nosotros hacemos no solo es milpa maya hay más allá, es el reconocer el legado cultural, ancestral, el proceso espiritual y la generación de comunidad a través de la milpa y eso no tiene palabra en español, eso se llama Ichkol cuando se mandó la primera propuesta, esta fue firmada por más de 700 milperos que pertenecían a 70 o más municipios, un poco más de 70 municipios de los tres estados porque se tenía que presentar como milpa maya peninsular ellos fueron dando sus opiniones de cuáles eran las tareas que había que hacer para que la milpa pudiera conservarse El CIPAM como tal viene a que nos haga más visible esta actividad tanto dentro de las comunidades como también fuera Los retos más grandes que estamos teniendo ahorita es seguir transmitiendo ese conocimiento a nuestros hijos Porque la dieta de la milpa es esencial para conservar la salud Todos somos milpa, todos somos Ichkol Los retos más grandes que estamos teniendo ahorita es seguir transmitiendo ese conocimiento a nuestros hijos Los retos más grandes que estamos teniendo ahorita es seguir transmitiendo ese conocimiento a nuestros hijos Los retos más grandes que estamos teniendo ahorita es seguir transmitiendo ese conocimiento a nuestros hijos